Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se ha suscrito a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón de la campana, y la gente que comparte estos vídeos por redes sociales, por WhatsApp, que es de bastante ayuda para el canal y para la gente que necesite esta información, que esté interesada en lo que es el cultivo del aguacate. Bueno, vamos con un vídeo rápido. Antes de empezar con el vídeo, dar las gracias. Ahí estamos viendo un poquito del cuaje de este árbol. Hay algunas bolitas ahí. Antes de nada, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo para la gente que si quiere alguna consulta conmigo sobre fertilización o lo que sea, o en algo que pueda ayudar, pues nada. Me podéis contactar por ahí por el número ese de teléfono vía WhatsApp, ¿vale? Bueno, vamos con otro de los beneficios de poner este nuevo sistema de riego que he puesto. Ahí estamos viendo un poco de estiércol que tenía en... Aquí se llama un... Bueno, tenía un poco de estiércol. Es estiércol de oveja, bastante bueno para el cultivo del aguacate. Yo para mí, creo que ya lo dije, los mejores estiércoles para mí son el de oveja y el de cabra. También el de conejo es bueno. Cuidado con el de conejo porque es más fuerte. Siempre hay que dejarlo compostar. De vaca también nos serviría, pero yo los mejores son estiércol de cabra y de oveja. Para mí son los mejores para este cultivo. Bueno, ahí lo están todos. Lo estoy tocando un poco con la mano. Ya está compostado este estiércol. Después me lavé las manos. No os preocupéis por eso. Que después me lavé las manos. Y nada, era como un... Es un vídeo de prueba para que veáis la diferencia. Por ejemplo, para que ustedes os imaginéis que ahora, por ejemplo, me es mucho más fácil aplicar, por ejemplo, estos estiércoles. Y la planta se va a ver muy beneficiada. Que, por ejemplo, ahí estamos viendo también las mangueras antiguas que estaban de riego por goteo, que todavía están. Todavía están funcionando. Y esos son dos árboles que tengo ahí en una pequeña huerta. Después ya es otra parte. Pero démonos cuenta. Ahí solo tiene un microexpressor. Quizás le ponga otro. Para que veáis, como ahora me es más fácil, por ejemplo, esta aplicación de estas sustancias, de estos estiércoles compostados, como siempre he dicho. Y lo beneficioso que va a ser para la planta es otro de los... Pues de las partes positivas de, por ejemplo, microexpressión, que, por ejemplo, goteo. Porque démonos cuenta que aunque le demos mucha vuelta al... A nuestro tronco de... A nuestro árbol de aguacate, al nuestro... Al tronco, pues son gotas, son gotitas la... La... La manguera por goteo, que no es igual que, por ejemplo, Que se moje ese metro y medio aproximadamente, Que es lo que la superficie que te puede regar un microexpressor, Más o menos en unos 180 grados, En unos 180 grados aproximadamente. Y todo eso, todo eso se va a mojar. Ya después de todos los otros beneficios que hemos hablado, ¿no? Pero fijaros que es mucho más fácil, por ejemplo, Si conseguimos un poco de estiércol, del que sea, O incluso hasta de caballo, del que podamos conseguir, Siempre cuidado con los estiércols que no sean frescos, ¿vale? En este caso, repito, es estiércol de oveja. Es muy bueno el estiércol de oveja. Podemos aplicar un poco a nuestros árboles de aguacate sin problema. Y estamos aplicando microorganismos, Estamos aplicando nutrientes en ese estiércol, Y esos microorganismos estamos aplicando un montón de materia orgánica, Que es buena para los microorganismos. No nos olvidemos de los microorganismos en el suelo, ¿vale? Tenemos que cuidar nuestro suelo, Porque los microorganismos son los que nos ayudan a que, Por ejemplo, tengamos menos... Ahora se me fue la palabra. Menos bloqueos, menos bloqueos en el suelo. Por ejemplo, sabemos cuando tenemos mucho potasio, Tenemos bloqueos de calcio, me parece que es, Si no me equivoco, cuando tenemos mucho calcio, Podemos tener bloqueos de potasio. Entonces, tengamos en cuenta, Por eso siempre digo que tiene que haber un buen balance nutricional. Y estos microelementos, junto con otro producto que ya he nombrado, Como son, por ejemplo, los ácidos úmicos, Si conseguimos, si consiguiéramos estiércol, compost, No podemos olvidarnos de cuidar el suelo. El suelo no puede estar pelado. Siempre tenemos que tener materia orgánica en nuestro suelo. Y la ventaja de, por ejemplo, el riego con microaspersión, Aspersión, pues es que toda esa parte se mantiene más húmeda, Y entonces los microorganismos pueden trabajar mucho mejor Que con el riego por goteo, ¿no? Entonces, es más beneficioso. Más beneficioso y la planta lo va a ir notando poco a poco Porque esos microorganismos nos van a ayudar A poner más disponibles los otros abonos que nosotros apliquemos. ¿Vale? Eso, pues eso era lo que quería decir en el vídeo. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.